y no hubo puntos en la jugada anterior así que continuamos y nuevamente se escapan los anotadores uno y uno el italiano Giovanni de enforcers y quien es el otro San Martin al suelo y vemos como Giovanni se escapa vemos ese estilo de patinaje italiano y mientras tanto vamos a ver en el grupo de patinadores quienes están encargados del ataque y la defensa de sus respectivos equipos finalmente llega Giovanni y se enfrenta a Lagarto Gletti muy bien está haciendo un bloqueo totalmente legal no deja que se le escape Giovanni Washington dice aguanta aguanta ven ven ahí está un ligero empujón pero mientras tanto no hay anotación y ahí se aparece D'Amato con la llorona y logra derribar a David Gletti y eso es lo que le gusta a la afición aquí el Capitán América le dice oye qué te pasa eso no se vale y D'Amato dice enséñame dónde dice en el reglamento que no se vale vemos la repetición vemos la repetición